Y te puedo decir Cuco, ¿verdad? Ah, claro. De hecho, desde mi niñez he sido Cuco y lo seguiré siendo. No tengo más complicaciones. Pues hoy tenemos a Cuco en el estudio que va a abrir su corazón para nosotros. Él tiene un testimonio de vida fantástico. Yo quisiera saber primero estos antecedentes, estos precedentes que dieron lugar a lo que viviste después como una depresión. Bueno, todo el origen es porque siempre he sido y fui muy competitivo. Buscaba siempre lograr mis metas, me ponía plazos, objetivos y hacía el esfuerzo para lograrlo. Lógicamente salgo egresado de la escuela, entro a una empresa y pues mi primer objetivo era ascender rápidamente. Me establecía objetivos de corto plazo, hacía un esfuerzo y lo iba logrando y fui creciendo poco a poco. En ese afán, pues cada vez me hacía responsable de más cosas, de más cosas y yo creo que es importante que me fijé, me fijé mucho en el trabajo. Conforme fui avanzando y conforme fui subiendo responsabilidades, pues empecé a haber más proyectos y más proyectos y nunca dije no. Porque yo iba sobre mi meta. Y dieron me justificaba, todo lo hago por la familia. Cabe aclarar que cuando me decía Lolita, oye, casi no te veo, ¿no? Todo lo hago por ustedes, que les falta, tienen lo necesario y adelante. Conforme fue cubriéndose la responsabilidad y yo no decía no, que eso es importante, pues tenía que tener más tiempo disponible. Entonces, hubo varios aspectos, uno fue esa ambición de seguir evolucionando, pero la otra también fueron hábitos que fui adquiriendo. Yo ya tenía un hábito de fumar el cigarro. Entonces era una persona que me fumaba una cajetilla de cigarros diaria, 20 cigarrillos a lo largo del día. Lógicamente, junto con eso, el café, había que estar despierto, había que estar activo. La mañana, pues lo primero era un cafecito, el desayuno, y más café, y más café. Fue evolucionando ese hábito. Después tenía mi cafetera y me tomaba 5 o 6 cafés al día, 7 como necesitara. Lógicamente el agua lo sustituí por refresco dietético, el aspartame, ese es otro componente. Y, por último, pues las horas de sueño se iban siendo más difíciles de conseguir. Entonces, conforme había proyectos o me fui haciendo de otras responsabilidades periféricas al trabajo, pues esas las hacía en la noche. Entonces era un hábito que tenía y que resistía. Yo sentía que aguantaba, que no me afectaba. Era que llegaba, todavía me sentaba a trabajar. Trabajaba 2, 3 horas, 4, me sentía cansado. Dormía 3, 4 horas, despertaba y empezaba a las 5 de la mañana otra vez. Y duro con el proyecto. Feliz, me sentía motivado. Sin embargo, pues todo esto se fue conjuntando. En realidad fui preparando yo mismo mi explosivo. Y ese fue, yo creo que el contexto que hubo que fue agotando mi cuerpo. Y la combinación, ya después me di cuenta que la combinación de la cafeína, el aspartame, y el cigarro, la nicotina, eran componentes que me estaban afectando en la producción de la serotonina. Muy bien. Eso me lo fue diciendo después el psiquiatra. Al bajarse los niveles de serotonina, pues empezaron a manifestarse aspectos de... Depresivos. Pues de ansias. De la más ansioso. Yo creía que era parte de mi naturaleza. Digo, soy ansioso, soy muy entrón. Y es normal que con el ritmo que traiga, esta ansiedad sea normal. Entonces, pues así estuve acumulando tiempo, semanas, meses, años. Los últimos 3, 4 años. Y lo confieso, ya ahorita lo digo frío. Pero no me importaba. Es más, los mandaba de vacaciones a la familia por quedarme a trabajar. Y después decía, voy por ustedes, a veces sí podría, a veces no. Pero yo tenía que trabajar. Porque tenía un objetivo, quería un puesto superior y cada vez quería un puesto superior. Y erróneamente creía que con puro trabajo lo iba a lograr. Y no, en realidad, en las empresas, los ascensos llevan un componente operativo de trabajo, pero llevan un componente de relación. Y esa parte yo nunca la visualicé. Yo no visualizaba el trabajar, el trabajar, el trabajar. Después, con todo este contexto, con toda esa fatiga, digo que hubo un disparador. Siempre hay una chispita que te manda, que te manda Dios. Digo que es Dios porque te quiere hacer reaccionar. Ya Lolita estaba cansada en algunos momentos. No me veía tanto. Y después, una vez, en uno de los fines de semana, que me tenía que ir el sábado, porque tenía que estar a tiempo allá para que cuando llegara el lunes yo fuera puntual. En vez de llegar media hora antes, pues decidí sacrificar el fin de semana. Irme de viaje. Empecé a desbarotar mi maleta y apareció una carta de mi hija que me decía, ¿sabes qué? Pues hazme una cartita para saber de ti. Me pareció una ofensa. Digo, yo soy un papá muy responsable, muy bueno, muy trabajador. Me preocupo por ellos, siempre estoy con ellos, pero digo, bueno, fue la noche más larga de mi vida. ¿Te hizo pensar? Me hizo consciente de que no era lo que creía ser. Ni era el mejor padre, no, bueno, el mejor trabajador quizás sí, un esclavo. Mal enfocado y manejando mal las relaciones. Físicamente fue un caos. Estaba tronado físicamente, esa es la verdad. Socialmente, mi grupo social era nada más los cuñados a veces que los veía y el vinico y todo el relajo. No me seguí preparando por trabajar tanto, o sea, me concentré en el trabajo. Esa es la verdad. Pusiste, ahora sí que hay algunos que dicen, a ver, cambiamos la pantalla. Hay algunos que dicen que no se dan cuenta en qué momento cambiaron prioridades, ¿no? Y diciendo todo es por la familia, abandonan a la familia. Yo retomaría dos cosas, porque tú, Cuco, te conmueves todavía cuando recuerdas la carta de tu hija que te dice, papito, mandame cartitas porque no sé de ti, no te veo. Y en ese momento tú hiciste como un insight. Dices, no pude dormir porque empezaste a pensar. Fíjense en este principio que es muy cierto, porque además nos va a ayudar a comprender y a perdonar. Nadie sabe el mal que hace mientras lo hace. Porque el demonio se encarga de vendar los ojos al que está haciendo algo mal. Le dice que no pasa nada. Él se sentía un padre muy responsable, muy bueno, muy cumplidor, porque trabajando creía sacar todo lo necesario y eso es lo que le tenía que dar a su familia. De hecho, es parte del engaño de la sociedad. Recibimos anuncios por muchos años que nos decían, menos hijos para darles más. Y nos hicieron creer que darles cosas materiales es amarlos. Y no es mala voluntad. Uno cree que está amando así a sus hijos. Pero bueno, por fortuna, una hija inteligente, una hija que ama, una hija valiente, le escribe una carta a papá. Y le dice, te echo de menos, me haces falta. Y ese papá que al final es un papá que ama, que ha sido engañado, que se ha metido al mundo del trabajo y cree que todo es, lo más importante es eso. Pero ese padre ama y ese padre no pudo dormir porque su hija lo hizo recapacitar. Quédate conmigo, el tema del día, una clave poderosa para salir de la depresión. Estamos viendo cómo él va a entrar a este mundo de depresión y cómo pensaba que no salía. Pero descubrió esta clave. Hoy la vas a descubrir.